Hola mis piratas, hoy traemos un nuevo vídeo para enseñaros cómo poder grabar directamente con la play 4, ya en el otro vídeo que subí explicaba que en la actualización nueva teníamos esa virtud, vale, el problema, vale, nosotros le apretamos al botón share y tenemos que estar dentro de un juego para poder grabar, fuera el juego no nos deja grabar la pantalla, aprieto el botón share y aquí tenemos ya lo de transmitir partida, como veis, el problema es que tenemos casi todos, casi todos no, todos, aquí play 4 la apició un poquito, elijo youtube, ya configurado mi cuenta, le he dado permisos en ajustes, en lo de youtube, vale, aquí le ponéis como veis incluir el audio, mostrar mensajes a los espectadores, eso lo podéis quitar si queréis, pero ya hice yo un streaming así, la verdad es que mola tenerlo ahí al lado porque la gente se ve, bien, como veis aquí tenemos lo de transmisión de GTA, aquí ponemos el nombre que nos dé la gana, descripción, la descripción de nuestro canal, calidad alta que ayer grabé en casa de mi hermano, introducir etiquetas, seleccionar jugador si queremos en facebook y en hacerlo público y en twitter, en los comentarios que queréis poner, iniciar transmisión, vale, cuando nosotros hemos configurado todo esto y le damos a iniciar transmisión, nos encontramos con este pedazo de error, CE, comunidad europea me imagino, o el coño de su estampa, 33126 barra 5, vale, le damos a ajustar, es tan fácil de solucionarla como andando en el siguiente, volvemos al botón share, transmitir la partida, youtube, volvemos a ver a que cargue, volvemos a poner todas nuestras letras, todas nuestras palabras, pero nos veremos a descripción y borramos todo lo que hayamos puesto, absolutamente todo, no podemos superar las 20 palabras, después en el directo podemos poner nosotros la descripción que nos dé la gana, R2 terminado y en comentarios lo mismo, quitamos los comentarios, R2 terminado y le damos a iniciar la transmisión y ¡Voilá! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina